CIDAD Quesada En esta ocasión nos encontramos en CIDAD Quesada tomando las calles con el biciclaje y haciendo una marcha a favor de los medios de transporte no contaminantes en este caso las bicicletas y el reciclaje Los participantes en esta ocasión son los niños de un albergue de la zona de CIDAD Quesada y un grupo local de la zona que está promoviendo la actividad del reciclaje ¡Vamos para el río! ¡Vamos para el río! ¡Vamos para el pueblo! ¡Vamos para el riesgo ¡Vamos para el río! ¡Micídicabolo! ¡Maipto no me puso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!